Elaboración de detalles Diseño de sistemas mecánicos Introducción La elaboración de detalles tiene por objetivo lograr planos de fabricación de cada una de las piezas que conforman la máquina. Se trata de planos perfectamente detallados con medidas, tolerancias, acabados superficiales de las piezas y con especificaciones de tratamientos térmicos si son necesarios. Todas las medidas y la configuración de la pieza deben tener una fundamentación por función o por resistencia. Elaboración de detalles Planos de fabricación de las piezas de la máquina La elaboración de detalles se refiere a lograr planos de fabricación de cada una de las piezas que conforman la máquina. Todas las medidas y la configuración de las piezas deben tener una fundamentación por función o por resistencia. Observamos en este gráfico de un plano, de un elemento de máquina, todas las medidas necesarias que definen o que van a ser necesarias para la fabricación de la misma. También va acompañado de un pequeño cuadro donde principalmente está el nombre, la descripción con el material y la cantidad que se necesita y más abajo tenemos el cajetín. Tolerancias en un plano Es necesario en un plano especificar las tolerancias para el ensamble entre dos componentes. En este caso, la tolerancia puede ser en función a un diámetro, a una longitud, donde va acompañado de un valor precedido de un signo más o menos. En este caso, este valor está dado en micras y una micra es una milésima de milímetro. Esto nos sirve para definir, por ejemplo, qué va a pasar entre un alojamiento y un eje, si va a tener ajustes o va a tener una holgura necesaria para el proceso de ensamble. Entonces, el diseñador va a determinar esos valores y dichos valores tienen que estar bien especificados en los planos de fabricación. Continuamos con tolerancias en un plano. Tenemos aquí un gráfico con un ejemplo de tolerancias de un alojamiento o de una pieza hembra que nos dice un diámetro 82 milímetro, que sería el diámetro nominal, y H7, que sería la tolerancia, ¿no? Justamente H, como letra mayúscula, es para una pieza hembra o alojamiento, y 7 sería la calidad de la tolerancia, que en este caso se va a ubicar tanto el valor mínimo y máximo en una tabla. Ahora, observamos perfectamente en el ejemplo la tolerancia necesaria para la fabricación y posterior ensamble de cada elemento y las demás medidas también necesarias para su fabricación. En este caso, las tolerancias se dan de forma, por ejemplo, en perpendicularidad o paralelismo. En el gráfico de la izquierda observamos el eje al cual se aplica la tolerancia debe estar contenida en una zona de tolerancia paralelipipédica de 0.2 milímetros en la dirección horizontal y de 0.1 milímetros en la dirección vertical, esto paralela al eje de referencia A. Bien, ahora en el gráfico de la derecha tenemos otro tipo de tolerancias también paralelos pero en base a un plano. En este caso, dice, la superficie tolerada debe estar contenida entre dos planos paralelos separados de 0.01 milímetros, esto debe tener esa tolerancia de planitud y paralelos a la superficie D. Para la tolerancia de forma y posición tenemos la siguiente nomenclatura. En la parte inferior dice triángulo de referencia, en este caso indica con una letra mayúscula y esa es nuestra referencia. En este caso, pues, es un plano de referencia de un elemento tolerado o de una pieza. Ahora, arriba tenemos la nomenclatura, primeramente va la flecha indicando el plano donde vamos a ejercer la tolerancia o aplicar la tolerancia. Tenemos primero el símbolo de la clase de tolerancia que es paralelo. Tenemos el valor de referencia de 0.02 cuyas unidades están en milímetros. Y finalmente la letra de referencia del plano a la cual vamos a guardar ese paralelismo con su tolerancia. Acabado superficial es otro de los datos que necesitamos en los planos de fabricación. En este caso, los distintos acabados se va a dar en función de la rugosidad que debe tener una superficie. Y para llegar a esa rugosidad tenemos estas simbologías donde la primera simbología de la izquierda superior dice la superficie considerada no establece requisitos de rugosidad superficial. O sea, no es necesario establecer o mecanizar. Después, a continuación te dice cuando se requiere un mecanizado con remoción de material. Entonces, allí sí vamos a realizar un mecanizado y también podemos indicar el tipo de rugosidad. Bien, a continuación tenemos un símbolo cuando, bueno, como característica es un círculo. Dice cuando no se permite la remoción de material, simplemente puede ser otro tipo de mecanizado o en todo caso algún proceso como de lijado, pero sin remoción de material. Bien, después tenemos otro símbolo. Dice cuando la textura superficial requerida, en este caso A, es el valor de la rugosidad. Y el mecanizado, en la parte superior, que en este caso nos dice fresado. Si se quiere la misma textura en la mayoría de superficies de una parte o de un plano, el símbolo gráfico corresponde a esa textura de verir seguido de un símbolo gráfico básico entre paréntesis sin ninguna indicación. Eso es lo que tenemos en el gráfico superior izquierdo, donde en la parte superior tenemos un símbolo que nos indica que todas las superficies que no estén especificados, la mayoría, deben ir especificados a ese acabado. Bien, ahora en el otro gráfico de la derecha tenemos un ejemplo. Rugosidad superficial que va desde una tolerancia de 50 micras a 6.3 micras. Dirección de estrías aproximadamente circulares por la letra C que tenemos en la parte inferior en relación con el centro. Ahora, el proceso de producción es mediante fresado. Tenemos a continuación también otro gráfico donde se requiere una misma textura en la mayoría de las superficies. Dice la rugosidad superficial es de 6.3 en todas las direcciones, excepto en donde la rugosidad, que también se indica en el gráfico, de 0.8 micras. En este caso es en el diámetro interno. Para los distintos planos de fabricación donde va a ser necesario unir una pieza con otra mediante soldadura, debe especificarse la simbología de soldadura indicando el símbolo. En este caso, el de la soldadura, la medida, algunos datos como longitud de soldadura, también si va a ser soldado en obra o va a ser soldado en todo el contorno o alrededor de una en relación a la otra. Todo esto teniendo en cuenta la simbología normalizada de soldadura. Diagrama de flujo detallando los procesos de fabricación de la máquina proyectada. Usando las actividades de operaciones, transporte, controles, esperas y almacenamiento, es necesario elaborar el diagrama de flujo de los procesos de fabricación, indicando aparte de esta simbología el tiempo de cada actividad y sumar todo ese tiempo para encontrar el tiempo total de fabricación. De la teoría a la práctica. Observamos un plano de fabricación de un elemento de máquina o de una pieza que a la vez está conformado de otros componentes, donde observamos la simbología principalmente de soldadura y lo que sería también el acabado superficial. En cuanto a planitud de una cara respecto a otra cara. También observamos las medidas, todos completas, los diámetros, las posiciones de los agujeros y algunos cortes necesarios para poder tener claro como es algunas piezas internamente. También observamos en la parte inferior izquierda, la lista de materiales con sus especificaciones de materiales y también sus nombres y cantidades. Y obviamente también tenemos lo que sería el cajetín normalizado de la escuela académica. Conclusiones 1. La elaboración de detalles es lograr planos de fabricación de cada una de las piezas perfectamente detallados con medidas, tolerancias, acabados superficiales, simbologías de soldadura y las especificaciones de los materiales. 2. Elaborar el diagrama de flujo de los procesos de fabricación indicando el tiempo de cada actividad y el tiempo total es necesario para sacar el costo de mano de obra directa. 3. Elaborar el diagrama 5. Elaborar el modelo